¿Te imaginas promocionar tus productos con un video estilo influencer sin tener que grabar nada? Con Top View, una plataforma de video marketing 100% generada por IA, es posible. Solo necesitas subir una foto de tu producto. La IA crea al instante un avatar que lo sostiene y lo presenta. Así obtienes videos de tus productos de calidad profesional en segundos, sin cámaras ni actores. En este video veremos cómo funciona esta herramienta revolucionaria paso a paso. Top View es un editor de video basado en web impulsado por inteligencia artificial, enfocado en crear contenido de marketing rápidamente. Permite generar videos sin necesidad de experiencia previa en edición. De hecho, acelera la producción mientras mantiene solo el 5% del costo que tendría contratar un editor profesional. Top View simplifica enormemente la creación de videos de producto. En lugar de aprender software complejo, solo eliges lo que quieres generar. Y la plataforma hace el resto. Todo se maneja desde el navegador, sin instalar nada extra. La interfaz de Top View es sencilla e intuitiva. El menú AI Tools agrupa todas las herramientas clave. Esto acelera enormemente la creación de contenidos profesionales. Ahora sí, el plato fuerte. Avatar de producto. Esta función te permite crear un video con un avatar fotorrealista que sostiene y presenta tu producto como si fuera una persona real. Lo mejor, no necesitas grabar nada. Subes una foto de tu producto, eliges un avatar, la IA lo coloca en sus manos y ¡boom! Tienes un video estilo UGC listo para publicar. Puedes personalizar el idioma, la voz, el guión, el fondo, incluso los gestos. Todo se adapta a tu marca. Es como tener un actor virtual que trabaja 24-7 para ti. Ahorras tiempo y dinero al evitar costosas producciones. Las plantillas de avatar están diseñadas para sostener productos de cualquier forma o tamaño, creando una apariencia natural. Los avatares hablan en el idioma que elijas, con sincronización labial precisa, facilitando conexión con diferentes audiencias. Además, es totalmente personalizable. Ajusta peinado, ropa o expresiones para alinearlo con tu marca. 1. Selecciona una plantilla de avatar. Elige entre varias opciones prediseñadas el avatar, femenino, masculino, etc. Que mejor encaje con tu marca. Cada plantilla muestra al personaje sosteniendo un objeto para imaginar el resultado final. Haz clic en la que prefieras para continuar. 2. Sube tu imagen de producto. Sube la foto del artículo que quieres promocionar. Por ejemplo, un bolso, un gadget, un cosmético. La IA reconoce el producto y prepara la imagen automáticamente. 2. Aparecerá un recuadro con tu producto, listo para integrarlo con el avatar. 3. Genera el avatar. Una vez cargado el producto, haz clic en el botón de Confirmar. En un par de segundos se crea el video final. El avatar aparece sosteniendo el producto en la escena. 4. Agrega texto o audio. Escribe el guión que quieres que diga el avatar o sube un clip de audio. La plataforma convierte tu texto a voz o usa tu audio y sincroniza el movimiento de labios del avatar. Puedes ajustar idioma, acento y velocidad de voz. Finalmente, revisa el video generado y expórtalo. ¡Listo! Cada paso es guiado e intuitivo. Al final tendrás un video pulido donde un avatar de IA presenta tu producto de forma profesional y realista. Top View ofrece una forma económica y ágil de crear publicidad de productos con IA. Ahora hablemos de precios. Plan gratuito. Acceso limitado pero suficiente para probar la mayoría de funciones. Marca de agua incluida. Plan Starter. Desde $9.90 dólares al mes, desbloqueas funciones como avatares sin límites y más duración de video. Plan Pro. Si produces en volumen, esta opción te da más créditos sin marcas de agua y prioridad de renderizado. Y si eres creador de contenido, agencia o tienes tienda online, esta inversión puede cambiar tu flujo de trabajo por completo. Además, no necesitas instalar nada. Funciona desde el navegador en cualquier sistema operativo. Así que, si quieres transformar tu forma de hacer marketing con IA, te dejo el enlace directo aquí abajo. Haz la prueba, crea tu primer video y descubre cómo vender más sin grabar nada. Nos vemos en el próximo video.